hola chicas y chicos cómo están bienvenidos a su canal de tisu tejidos hoy vamos a hacer la orilla para esta servilleta que tengo aquí esta tela que tengo es tergal catalán que ya saben muchos que es con la que yo trabajo normalmente ahí está esta servilleta mide a lo así en horizontal mide 38 centímetros y en vertical mide 37 vamos a hacer una orilla que ustedes pueden aplicar en servilleta manteles caminos de mesa en lo que ustedes gusten yo voy a usar este hilo que compré miren este algodón 100% mercerizado lo compré ahí donde les he dicho con la señora gloria en su tienda se llama el ahorro este hilo tiene pero vamos a ver cuánto tiene un es de un milímetro miren no sé si alcancen a verlo pero tiene un milímetro de grosor es del número 8 pero este hilo ya ella se les le terminó pero ustedes le pueden decir que si les recomienda algo parecido o lo pueden hacer también con crochet del número 20 yo voy a usar este gancho que es del número 8 a ver si voy a acercarlo a ver si no sé no se distorsiona la imagen pero es un gancho de acero del número 8 a ver si ahí se ve bien es acero del número 8 y unas tijeras voy a usar este deshilador y les voy a explicar para qué lo necesito voy a iniciar desde el punto más bueno desde el principio valga la redundancia porque me han preguntado que como lo como lo inicio entonces estos son los materiales que vamos a ocupar comenzamos para iniciar la orilla de mi servilleta siempre saco uso mi deshilador y saco un hilo aquí abajito si se fijan ustedes alcanzan a ver tengo ya aquí esta orillita que se la hice a máquina no soy muy buena cosiendo a máquina pero hago mi esfuerzo hice esta orillita y en la máquina para que no se me salgan los hilos y entonces aquí abajito de esto un poquitito más abajo voy a sacar al centro de mi servilleta o a la altura que quieran que no sea aquí en la esquina porque luego cuando nos vamos chuecas sacamos un hilo y termina saliendo aquí bueno voy a sacar un hilito miren así saco este hilo desde aquí hasta el final de la servilleta cómo va este hilo va para el otro lado lo saco que salga hasta esta parte de acá y el otro hilo también lo voy a jalar y lo saco a que salga a la otra esquina lo mismo hago por los cuatro lados de mi servilleta saco el hilo creo que estoy agarrando dos ahí lo saco jalo el hilo completamente que llegue a la otra esquina saben para qué hago esto cuando yo inicio la orilla esta es una guía para mí para no irme para no irme hecho aquí está porque luego luego vamos haciendo unas puntadas arriba y otras abajo así miren ya me queda ahí marcado ahí marcadito y en esa en esta línea es donde yo voy a ir metiendo el gancho para hacer mi punto o la puntada si es que van a iniciar una puntada entonces este punto que les voy a enseñar ahorita se llama medio punto punto bajo he visto yo lo conozco como medio punto y hay personas que le dicen punto bajo entonces esta línea la saco por las cuatro por los cuatro lados de mi servilleta ahora para iniciar hago primero una lazada ya que está esa lazada me meto miren aquí donde tengo mi hilo que saqué voy a entrar y jalo esa lazada este hilo lo voy a ir escondiendo este sobrante por atrás entonces aquí hago una cadenita y así inicio doy una distancia doy una distancia más o menos regular de unos cuatro o cinco hilitos meto mi gancho atrapó la hebra por atrás jalo esta hebra la emparejo y cierro el punto nuevamente doy una distancia más o menos regular vuelvo nuevamente a jalar el hilo y cierro el punto al llegar a la esquina aquí voy a hacer varias varios puntos en el mismo lugar para dar la vuelta y que no se vea que no se vea feo ahí tengo uno lo estiro bien son dos estiro bien tres ven que ya estoy dando la vuelta entro en el mismo punto sigo atrapando esta hebra por atrás de mi tejido bueno aquí tengo cuatro en el mismo lugar jalo mi hebra y ya tengo cinco y continúo haciendo lo mismo que hice de este lado a distancias regulares voy a seguir tejiendo el medio punto por toda la orilla porque sobre esta orilla voy a montar la puntada si ustedes ven que les va quedando muy al anudo retiren los puntos un poco si ven que les va quedando demasiado apretado que se está recogiendo la tela entonces alejen el punto un poco más así nos vamos por toda la orilla bueno repito este punto se llama medio punto miren distancias regulares jalo la hebra la paso y cierro el punto y cierro el punto entro jalo mi hebra y cierro el punto esto lo hago porque me preguntaban vieron videos donde hay puntillas y me decían ya entendí la puntada pero como hace esta parte de aquí entonces por eso es que les estoy diciendo como lo hago y para irme miren más derechita pues saco esa hebra para ir sobre ese deshilado trabajando el medio punto y algo y algo que voy procurando hacer es jalar la hebra al tamaño o al espacio al tamaño de este espacio que tengo aquí para no hacerla así y que se arrugue la tela y me quede el punto chico entonces jalo a emparejarlo con la tela y cierro entro jalo hebra cargo y cierro y cierro nuevamente entro jalo hebra lo estiro bien cargo y cierro el punto este es el medio punto para quienes tenían la duda o se están iniciando en el tejido yo sé que esta orilla les va a gustar mucho no es de una vuelta son varias vueltas pero queda muy bonita entonces vamos a continuar haciendo este medio punto por toda la orilla de los cuatro lados llegando al punto donde inicie meto mi gancho en esta cadena y solo deslizo el punto por ahí y por el que traigo y ahí cierro esta vuelta con punto deslizado me voy a pasar hacia acá aquí en inicio levantando una dos tres cadenas en el siguiente hago otro punto alto en el que sigue otro punto alto en el que sigue que es el del centro el de en medio de los cinco que tenía hago otro punto alto aquí hago tres cadenas una dos tres cadenas en el mismo lugar hago otro punto alto en esta parte de aquí me va a quedar un abanico de cuatro puntos altos separado de tres cadenas ahí tengo el primero aquí hago el segundo el tercero y el cuarto punto alto hago siete cadenas y abajo cuento una dos tres cuatro cinco y en la sexta cadenita levanto un punto alto en cada cadena voy a hacer un punto alto hasta tener un total de seis puntos altos tengo dos dos tres cuatro cinco seis puntos altos nuevamente siete cadenas tres cuatro cinco seis siete cadenas y repito lo mismo uno dos tres cuatro cinco en la sexta cadenita un punto alto y así trabajo en cada cadena un punto alto hasta tener un total de seis puntos altos dos tres tres cuatro cinco seis puntos altos nuevamente siete cadenas esto lo voy a repetir por toda la orilla de mi servilleta bueno pues les decía esto lo repito por toda la orilla de mi servilleta en las esquinas voy a trabajar cuatro puntos altos tres cadenas cuatro puntos altos y continúa o sea que aquí tengo que llegar con cuatro puntos altos seis espacios y arriba siete cadenas si no les queda lo van ajustando para que les llegue exactamente aquí donde terminen que sean seis cadenas para cerrar una por las tresapatas pero esta y ya lault estaная un punto lo terminé ya está detrás por cebollino parte esta de donde debe tenerla tienen dos patrón cadena cadena una porque una cuatro una muy voy a hacer un punto alto o sea que va a ser un total de tres puntos de cuatro puntos altos contando las tres cadenas de subida tengo ahí tres puntos altos y con este cuatro puntos altos dentro aquí en el arco voy a hacer dos puntos altos más que vienen siendo los aumentos para que nos encoja mi punta y nuevamente hago una dos tres cadenas ahí mismo en la esquina otra vez hago dos puntos altos ahí dentro 1 2 y un punto alto sobre cada punto alto de la vuelta anterior en total debo de tener seis puntos altos en esta esquina y en cada vuelta que voy a hacer voy a ir aumentando en ese arco dos puntos altos correcto ahí tengo ya mi esquina ahora nuevamente vuelvo a hacer siete cadenas 1 2 3 4 5 6 y 7 y hago un punto alto sobre cada punto alto de la vuelta anterior en total 6 puntos altos 5 puntos altos 1 2 3 4 5 6 continuo repitiendo estos 7 cadenas 2 3 4 5 6 7 cadenas 6 puntos altos 1 en cada uno de la vuelta anterior de la vuelta anterior al llegar a la otra esquina voy a repetir lo mismo que hice en la esquina anterior como lo hice aquí 4 puntos altos 1 en cada uno de la vuelta anterior 2 puntos altos dentro del arco 3 cadenas 2 puntos altos y luego 4 puntos altos y sigo repitiendo 7 cadenas 6 puntos altos para terminar mi segunda vuelta estoy estoy haciendo los últimos 6 puntos altos aquí ahora hago 1 2 3 4 5 6 7 busco la tercer cadena de la vuelta anterior y cierro aquí levanto 3 cadenas 1 2 3 y hago un punto alto sobre cada punto alto de la vuelta anterior y cierro que van a hacer un total de 6 puntos altos 2 puntos altos dentro del arco 1 2 y los separo con 3 cadenas 1 2 3 cadenas nuevamente 2 puntos altos en el mismo lugar 2 y los 6 puntos altos que siguen un punto alto sobre sobre perdón sobre cada punto alto de la vuelta anterior ya tengo aquí mi esquina entonces tengo un total de 8 puntos altos ahora hago 1 2 3 cadenas tomo estos estos dos grupos de cadenas y los 1 con un medio punto ahora hago 3 cadenas 1 2 3 cadenas 1 2 3 cadenas y continúo haciendo punto alto en cada punto alto de la vuelta anterior trabajo este grupo de 6 puntos altos tengo 2 3 4 5 y 6 y repito nuevamente 1 2 2 3 cadenas 1 2 3 cadenas 1 estas 2 cadenas que tengo aquí con un medio punto 3 cadenas 2 3 y nuevamente otro grupo de 6 continúo así haciendo punto alto sobre punto alto y uniendo las dos cadenas los dos grupos de cadenas que tengo por toda la orilla más bien por toda la vuelta de mi servilleta y esta es la tercera vuelta de la puntada en la siguiente en la siguiente en la siguiente en la siguiente en la cuarta vuelta así es como va a quedar en la cuarta vuelta regreso para mostrarles cómo terminarla ustedes pueden ir haciendo grupos así de tres vueltas según lo ancho que quieran su puntilla o su orilla para su servilleta yo lo voy a dejar así para no hacer tan largo el vídeo bueno aquí estoy cerrando ya mi tercer vuelta en la tercera en la tercera cadena de subida de la vuelta anterior cierro esta vuelta con un punto deslizado levanto tres cadenas para iniciar la cuarta vuelta les había dicho que es la última pero no perdón esa es la cuarta vuelta todavía me faltaría una vuelta más entonces tengo aquí dos dos tres cuatro cinco seis siete ocho puntos altos dentro en el arco en este espacio que está aquí hago dos puntos altos uno dos dos puntos altos ahora hago tres cadenas una dos tres cadenas en el mismo espacio dos puntos altos y continúo haciendo punto alto sobre cada punto alto de la vuelta anterior ya tengo ya tengo terminada mi esquina ahora repito la primera vuelta que son una dos tres cuatro cinco seis y siete cadenas seis y hago punto alto sobre cada punto alto de la vuelta anterior y seis y repito siete cadenas seis puntos altos continuo trabajando así por toda la orilla de esta servilleta y en las esquinas voy a trabajar ocho puntos altos dos adentro en el arco tres cadenas dos en el arco y nuevamente ocho puntos altos esta es la cuarta vuelta aquí ya tengo terminada mi vuelta número cuatro y ahora cuento aquí una dos y en la tercer cadena cierro ya tengo terminada mi vuelta levanto nuevamente tres cadenas y hago un punto alto sobre cada punto alto en total voy a tener doce puntos doce puntos altos dos nueve diez y dentro en el arco dos puntos más uno y dos y dos tres cadenas una dos tres cadenas ahí mismo dentro dos puntos altos y repito lo mismo un punto alto sobre cada punto alto de estos aquí ya tengo mis doce puntos altos que son los de la esquina ahora dentro aquí en este arco donde están las siete cadenas de la vuelta anterior voy a hacer primero seis puntos altos son dos tres cinco seis puntos altos voy a hacer aquí un picot de cuatro cadenas uno dos tres tres cuatro cadenas tomo estas dos lazadas de este punto alto y cierro el picot con un punto deslizado y repito seis puntos altos un punto alto en el primer punto alto de la vuelta anterior y no lo cierro lo dejo hasta ahí tomo hebra y en el último punto de este grupo aquí otro punto alto y ahora sí cierro los dos puntos altos juntos y repito lo mismo seis puntos altos uno uno dos tres cuatro cuatro seis cuatro cadenas para el picot cinco cinco tres cinco cinco tres cinco tres cuatro cinco tres tres cuatro cinco seis seis un punto alto aquí en el primer punto alto del siguiente grupo no lo cierro y otro punto alto en el último punto alto de ese grupo y ahora sí lo cierro y repito lo mismo voy a ir haciendo en cada arco seis puntos altos un pico seis puntos altos aquí en el primero en el primer punto alto levantó un punto alto sin cerrar un punto alto en el último punto alto de la vuelta anterior y los cierro juntos y vuelvo a repetir esto por toda la vuelta esta es ahora sí la quinta y última vuelta vamos a avanzar para que vean cómo queda terminada es una puntada muy preciosa muy bonita más bien se oyó raro eso de muy preciosa a mí se me hace muy muy bonita en blanco y elegante también tengo uno dos tres cuatro cinco y con este son seis un pico una dos tres cuatro tomo las lazadas cierro el pico seis puntos altos dos tres un punto alto en el primer punto alto que encuentro del siguiente grupo un punto alto en el último punto alto están sin cerrar y ahora sí los cierro juntos y sigo repitiendo un punto alto aquí estoy llegando al final de mi vuelta me falta un punto alto nada más y ya he terminado busco la tercera cadena de las tres cadenas que hice en la vuelta anterior y ahí cierro con un punto deslizado y ahí cierro con un punto deslizado deslizó por acá atrás una o dos este cadenitas miren tengo ahí tres tres vamos a ponerle otra cuatro y en esta parte corto mi hilo lo sujeto lo sujeto lo sujeto bien lo escondo por la parte de atrás miren miren yo meto así mi mi gancho por aquí por aquí por aquí voy metiendo mi gancho entre las puntadas jalo mi hebra jalo mi hebra y la voy escondiendo el sobrante lo corto y al final este es el resultado chicas y chicos espero que les guste esta orilla y que la hagan ya está aquí mi orilla miren queda muy bonita se ve muy bien esta puntada pueden inclusive en la esquina en esta esquina hacer también un picot como este y también se ve muy bonito bien chicas y chicos espero que les guste esta orilla y que la hagan me dejen sus comentarios me digan si les gustó y en que la están aplicando en un camino de mesa o en una servilleta les mando muchos besos y abrazos como siempre yo los espero en el siguiente video y les agradezco por haber estado conmigo hasta el final de este video gracias conmigo y conmigo y conmigo conmigo conmigo